Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro presi Jean Laporta retrató ayer a Bartomeu y a sus mentiras en la rueda de prensa que dio. Agradeció también el gran gesto de nuestros capis de rebajar el sueldo y zanjó definitivamente el tema de Lionel Messi. Eso sí, dejó claro que va a haber fichajes. Y conociendo a Laporta siempre hay sorpresas de última hora como el fichajazo del gran Ronaldinho. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Jean Laporta ya tiene el acuerdo encarrilado con el patrocinador multimillonario de Emiratos Árabes Unidos. La misma fuente informa que Jean Laporta viajará en los próximos días para cerrar el fichaje de un mega delantero mundial y el más deseado por él. Se trata de nada más y nada menos que del super delantero noruego Erling Braut Haaland. El acuerdo de Haaland con el Barcelona es total y solamente falta atar los últimos flecos con su actual y todavía club el Borussia Dortmund. Y la misma fuente va a más. Afirma que Laporta piensa que Haaland es la única pieza que le falta a este Barcelona para poder ganarlo todo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.